Comenzó con el camino sin saber que iba a encontrar Cauteloso el peregrino, su jornada fue empezar No sabía si el destino que fijó iba a alcanzar Pero el camino de Santiago siempre le iba a apoyar Cuando se sintió cansado se detuvo a pensar Otro que pasó a su lado le animó a continuar Otra vez entusiasmado comenzó a caminar Ya que el camino de Santiago nunca de él se iba a olvidar Él creyó que en el camino iba a poderse alejar Sin saber los pensamientos con los que se iba a afrontar A lo largo de su jornada él se puso a llorar Porque no se imaginaba que el camino le iba a hacer reflexionar Según su filosofía tuvo siempre que luchar Para sí lo que quería el podérselo ganar Y defender a toda costa lo que siente que adquirió Pero el camino de Santiago otra cosa le enseñó Cuando se quedó sin agua en el camino la encontró Cuando le faltó comida alguien se la ofreció Se dio cuenta que en la vida nada le iba a faltar Volar Volar Oh Cantar Oh 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 Nel blu Diviso 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 Y abundante por primera vez fue que se empezó a sentir. Caminando muy deprisa el peregrino se cayó. Al tratar de levantarse lastimado se encontró. No quiso pedir ayuda pero tuvo que dejar que el camino de Santiago le enseñase a aceptar. Pudo haberse ido a su casa pero quiso continuar. Descansando mientras se dejó por otros apoyar. Su orgullo a un lado tuvo que al fin dejar. Y el camino de Santiago le asistió en poder sanar. Llegando a su destino un recuerdo apareció. Poco fue el tiempo que a su familia dedicó. El pensó que con dinero su afección podría comprar. Pero luego se dio cuenta que sin amor no tuvo nada que dar. Finalmente muy sentido por la vida que llevó. Recordando todo lo que en el camino aprendió. En Compostela entró. En Compostela entró a la iglesia y en un banco se sentó. Y el camino de Santiago dulcemente lo abrazó. El camino de Santiago al peregrino no juzgó. El camino de Santiago calificado déjar. repeat El camino de Santiago daré un día. Gracias por ver el video.